En el barrio El Parnaso los ladrones no dan tregua. En cámaras de seguridad quedó grabado el instante cuando un hombre que llega en su vehículo a una de las tiendas del sector es interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos saca el arma de su pantalón y le apunta en la cabeza de la víctima obligándole a que entregue todas sus pertenencias. La comunidad preocupada por los constantes robos que se han presentado en los últimos días hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que hagan presencia y control en la zona y no se presente ese tipo de situaciones.